E-O, E-O Mi vida son tuya Si no, si no, si no, si no, si no Dime, sofia, na, na Dime, como diría, dime, como diría Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mi vida son tuya Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no